Hola gente de Youtube, soy Killer Virin el castigador supremo, y hoy voy a hablar sobre una pautuber, llamada Mirabel. Pues bueno, si no entendieron pues déjenme decirles que estuve analizando ambos canales de Mirabel. Y si, cuando revise sus canales había algo muy diferente. El canal original de Mirabel Genesis, actualmente se encuentra inactivo, esto se debe al último video que subió. La cual dijo que se iría de Youtube para siempre, pero esta vez, no diré nada sobre este tema. Pero el otro canal, el que no tiene videos, se trata de nada más y nada menos que de un impostor. Este canal de Mirabel que no tiene videos, el que están viendo aquí en pantalla, así es, es un impostor. Lo que están viendo en pantalla, son todas las pruebas de que Mirabel no es real, y que se trata de un solo impostor. Y que está Pautuber de ahí, está diciendo la pura verdad, pero sus amigos que son falsos y que no tienen videos, ni tampoco suscriptores, andan diciendo que todos nosotros somos jugadores de Among Us, pero nada de esto es verdad. Ahora diré las razones de por qué no es Mirabel. La primera es que ella no sube las mismas animaciones, como lo hacía en el canal original. La segunda, ella nunca se comportaría de esta manera. Como el caso de que ella decía que no le gusta nada de Rule o algo así. La tercera es, que ella nunca veía Blueway, solamente veía Paw Patrol y nada más. La última razón es que ella se comporta como una persona fina y madura, pero cada vez que ve algo relacionado con los furros, pone comentarios extraños, como si le incomodara mucho. Estas son las verdaderas razones, de que no es Mirabel y que se trata de una impostora. Bueno gente espero que les haya gustado este video y dale like, eso ha sido todo, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!